La solicitud del gobierno de Guatemala que planteó a las autoridades estadounidenses es para que cesen las deportaciones y se otorgue ese TPS a los migrantes guatemaltecos. Ya cuenta con apoyo de otra entidad más, en este caso los diputados al Parlacén. En busca que sea aprobado el estatus de protección temporal para los migrantes guatemaltecos en Estados Unidos, el Parlamento Centroamericano emitió una resolución donde de forma unánime los 120 diputados de ese foro regional apoyan la solicitud que el gobierno guatemalteco ha hecho al gobierno estadounidense. Nosotros estamos una vez más preparando una iniciativa que presentaremos en el pleno de las reuniones que tendremos en el mes de noviembre, en donde nos unimos a la petición que está realizando el gobierno de Guatemala por tercera vez ante el gobierno de Estados Unidos de América para que se pueda obtener este beneficio migratorio llamado TPS. La resolución del Parlamento, que ya fue enviada a la Secretaria de Estado de los Estados Unidos, contempla además el cese de las deportaciones. La trasladamos a la embajada de Estados Unidos, la trasladamos a las embajadas de los países integrantes del Parlamento y ya tenemos conocimiento que nuestra resolución fue ya recibida por la señora Yanet Napolitano. Esta es la segunda iniciativa emitida por el Parlacén y será socializada con los diputados durante las sesiones plenarias programadas del 26 al 30 de noviembre. Lucy Archila, Azteca Noticias.